de la capital. Siete cincuenta y siete minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar al señor gerente del metro de Quito, el economista Víctor Hugo Villacrés, en un desafío, poner en pleno funcionamiento del metro de Quito como objetivo o uno de los objetivos, y el otro, reencauzar los procesos en esta nueva administración del metro de capital, de la capital. Primero, ¿Cómo ha recibido este desafío? Y segundo, ¿Cómo avanza este proceso? Muy buen día, Víctor Hugo Villacrés. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Cadena Democracia y que nos ve también a través de los canales virtuales. Bueno, empezar diciendo que como toda administración pública, siempre es importante reconocer lo que ha ocurrido en el pasado, con eso, diagramar el presente y proyectarnos al futuro. En ese sentido, hemos tenido reuniones y ha sido un proceso, yo diría, diáfano, transparente, de traspaso de funciones. Es decir, ustedes recordarán que ha habido desde que iniciamos el cinco de febrero, desde que el alcalde Pavel Muñoz ganó la alcaldía, un proceso de transición. Este proceso de transición ha sido ordenado, en ese proceso ordenado nos han entregado la información y ya posteriormente, cuando a mí me tocó asumir la gerencia del metro de Quito, pues lo hemos hecho, pues lo hemos hecho con toda la calma, con toda la tranquilidad, y de esa manera, además, lo que hemos podido es analizar todo lo que ha ocurrido, no solamente con la última administración, sino que hemos tenido la prolijidad de reunirnos con todos los exgerentes del metro de Quito, con el objetivo de saber cuáles fueron los aciertos, pero también cuáles son las cosas que debemos proyectar de mejor manera. En el presente, desde el primer día que asumimos gestión, hemos enviado una carta a los entes de control, en este caso a la Contraloría General del Estado, con el objetivo de que se realice un análisis de los procesos preparatorios, precontractuales, contractuales de ejecución y de cierre de los diferentes contratos. Acordémonos que acá, en el metro de Quito, tenemos al momento cinco contratos importantes, digamos así. El primero que es el de construcción, el segundo que es el de gerenciamiento, el de tercero, el tercero que es el de fiscalización, el cuarto que es el de mantenimiento, y el último que es el de material rodante. Entonces, sobre estos contratos se haga un análisis para determinar sobre todo cuáles son las probables recomendaciones que podríamos tener hacia futuro. Y con eso, una vez que tengamos las recomendaciones hacia futuro, la idea es que podamos evidentemente trazar la cancha. ¿Qué se ha hecho? Bueno, el primer día que el alcalde asumió funciones, convocó tanto a los multilaterales, acuérdense que este proyecto está financiado por los cuatro principales bancos de desarrollo de la región, es decir, tenemos al Banco Mundial, que siempre ha financiado la región, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco de Desarrollo de América Latina, y al Banco Europeo de Inversiones. Pero además estuvieron participando el constructor, el fiscalizador, quienes gerencian, quienes han dotado a la ciudad el material arrogante, y los operadores, con el objetivo de puntualizar o de generar un cronograma, y esto es importante, Miguel, un cronograma técnico, un cronograma que obedezca a lo que ellos han determinado como puntos críticos y fechas en las cuales podría operar el metro de Quito. Y juntos todos, también en esos procesos participó la administración anterior, se pudo determinar que el, la fecha óptima para que opere en una primera fase el metro de Quito, sería el primero de diciembre. Eso sujeto a que se cumplan varios hitos que podemos detallar. Economista Víctor Hugo Villacres, dentro de este cronograma técnico, ¿cómo superar los problemas y obstáculos que pudieron presentarse? Porque estamos hablando de una obra, esto no es responsabilidad de la actual administración, pero si hay que analizarle, como bien decía al comienzo, la historia, la historia del metro, que vamos más de una década en este proceso hasta lo que hemos llegado ahora. Efectivamente, a ver, usted ha dicho que arranca el dos mil trece y estamos actualmente en el dos mil veintitrés, un proceso en el medio de cual hay fenómenos endógenos y exógenos a la alcaldía. Fenómenos de exógenos, todos ustedes recuerdan que estuvimos más de un año, casi dos años en pandemia, y que fue un proceso difícil en el cual evidentemente el trabajo de los túneles. Pero además de ese trabajo en los túneles, por supuesto, existe también los fenómenos que son endógenos de la municipalidad, todo lo que ocurrió en la última administración, en los últimos cuatro años, el cambio de autoridades en su momento, lo cual pues podría haber generado ciertas descoordinaciones. Todo esto para decir que en efecto existen algunos temas que de alguna manera impidieron cumplir un cronograma adecuado, pero para que la gente tenga en cuenta, y esto no es menos importante, en general un proyecto de esta envergadura, un proyecto de alrededor de dos mil millones de dólares, un proyecto que tiene tanto tiempo, que es una primera línea de metro en un país, y un proyecto que por supuesto despierta el interés no solamente de Quito, sino de Ecuador y de la región, es un proyecto que puede tener este tipo de tropiezos. Es decir, el promedio de tiempo mediante el cual puede entrar a funcionar un sistema ferroviario de metro a nivel mundial está alrededor de los diez años. Entonces, digamos que inclusive si descontaríamos el tiempo de pandemia, estaríamos alrededor de los ocho años. Otro tema que es bien importante, en el caso del Ecuador se optó por un modelo en el cual se generaron varios contratos, los que ya hemos mencionado, construcción, fiscalización, gerencia. El tema de operación. Del otro lado, tenemos evidentemente que se puede hacer un contrato llave en mano, es decir, hay otros países y otras ciudades que han optado por contratos llave en mano, operación, construcción, mantenimiento, y claro, esos esos contratos tienen sus pros, pero también tienen sus pros, en el caso de Quito en específico, tiene el como pro, como gran ventaja que la desviación con respecto al presupuesto referencial con el que fue generado en el dos mil trece es muy poca, está alrededor del tres o cuatro por ciento de desviación, pero en cambio ha sido muy difícil el tratar de juntar todos los cronogramas de los diferentes contratos, es decir, este proceso en donde usted tiene que justamente terminar un contrato para arrancar otro, ha sido un proceso complejo, ha sido un proceso que ha tenido sus bemoles, pero que finalmente se están haciendo los ajustes para que la gente al mes de diciembre, el primero de diciembre, pueda disfrutar de este sistema que les ofrece seguridad, les ofrece una movilidad más segura, les ofrece reducción de tiempo, reducción de emisiones a nivel de Quito y el compromiso con la agenda urbana, el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, pero adicionalmente a eso le permite también a la gente ciertos elementos importantes que están relacionados con el cambio cultural a través de esto que le han denominado los entendidos la cultura metro y que básicamente tiene que ver con una convivencia pacífica y una mejor convivencia ciudadana entre quiteñas y quiteños. Economista Villacrés, ¿cuáles serían los nudos críticos que se suele decir y y los obstáculos que se han presentado para avanzar desde ese cronograma técnico? Esta pregunta es bien importante, Miguel, porque existen algunos elementos que nos dan detallado en aquella reunión, en aquel taller que tuvimos posteriormente a la reunión con el alcalde entre siete de la mañana y hasta alrededor de las once de la noche junto a todos los involucrados y por ejemplo ahí determinamos que se necesita un proceso de puesta a punto de los dieciocho trenes, eso permitirá que los trenes entren en rieles, realicen un trabajo adecuado y se pueda recibir, acuérdese que la garantía vence finalmente en el mes de octubre, entonces ahí es importante que podamos tener todo el proceso culminado, además está la puesta a punto de las quince estaciones, está la coordinación en trabajos de túnel que tiene que hacer tanto el operador como el constructor, este proceso porque un tiempo va a utilizar el utilizar el operador y que la gente pudo palpar lo que es el sistema integrado de recaudo, los diferentes mecanismos mediante los cuales la gente podrá cancelar o podrá realizar su pago en el metro para que puedan ingresar a los diferentes andenes del levantamiento de sistemas responsables, planes de emergencia, la contratación del mantenimiento una vez que los bienes sean completamente registrados entre los activos a la terminación que básicamente yo entiendo todos los sistemas y subsistemas sin la presencia de pasajeros de tal manera que demostremos que estamos listos para esto que en términos ferroviarios se denomina la marcha en blanco, es decir el proceso previo a que la ciudadanía pueda ocupar las instalaciones del metro, esto irá acompañado entre agosto y noviembre de lo que se denomina la cultura metro, ahí hemos diseñado varios hitos importantes, entre ellos por supuesto lo que hemos hecho es determinar los elementos más importantes como línea de acción pública que formarán parte de lo que queremos que ciudadanas y ciudadanos seamos capaces de monitorear para de esa manera movernos alrededor de lo que sería el metro, la legislación y circulación de pasajeros y la etapa de integración multimodal Economista Villacrés, dentro de ese cronograma usted decía el uno de diciembre es una fecha que podría ya entrar en pleno funcionamiento, mientras tanto en esta este cronograma técnico, ¿cuáles son los plazos, la dinámica que permita avanzar cada tarea? De este listado que hemos hecho Miguel hay dos elementos que son indispensables y muy importantes y de que de lo que nos han dicho expertos nacionales e internacionales estos elementos son los que determinarían el que el cronograma se pueda cumplir o eventualmente pueda sufrir algún retraso que esté dentro de los parámetros que nosotros podemos manejar para que se cumpla el programa, tener el cronograma, necesitamos un sistema integrado de recaudo que contemple por lo menos lo que ya se ha manejado, es decir, los códigos QR físicos, los códigos QR electrónicos, estamos analizando con el registro civil la posibilidad de que con una cédula de identidad se pueda realizar también ingresos al metro y los pagos respectivos. La tecnología permitiría que eso suceda, lo que hay que compaginar ahora son ciertos detalles y por supuesto que exista la disponibilidad tanto de la dirección del registro civil como del metro de Quito. Para esto se ha creado un laboratorio, un laboratorio de pruebas de el sistema integrado de recaudo. Este está ubicado en la estación de la Universidad Central, entonces hemos probado estos tres elementos en principio, los tres elementos funcionan, tenemos que hacer para tener un uso, está muy avanzado el diálogo con todo el sistema financiero, para que podamos contar con tarjeta de crédito, débito, y por supuesto, para el 50% de personas que en Quito no son bancarizadas y que ocurre lo mismo a nivel del país, estamos hablando de alrededor de un millón y medio de quiteños, la posibilidad de una tarjeta ciudad, una tarjeta ciudad que en su momento no fue contratada, pero que estamos haciendo todos los esfuerzos para que junto al sistema financiero, junto a las personas que quieren el Quito, junto en general al sector privado, el apoyo del sector privado, pero también con el esfuerzo del sector público, podamos salir a tiempo con una tarjeta ciudad que seguramente pueda ser adquirida en corresponsales no bancarios, o que pueda ser entregada en corresponsales no bancarios, y de esa manera existan todos los medios de pago de tal manera que la gente sea la carecida, cuál es el medio que más le conviene. Aquí estamos trabajando arduamente con pruebas constantes dentro de este laboratorio que se ha generado en la estación de la universidad central para probar cada medio de pago. Y otro, y tal vez el más importante nudo crítico que tenemos, Miguel, está atado a el mantenimiento. Usted entenderá que es necesario un mantenimiento periódico. El sistema tiene quince estaciones de este sistema en donde la ciudadanía puede demorarse alrededor de treinta y siete minutos en recorrer entre Quitumbe y El Abrador, pues necesita de un mantenimiento periódico, ahí hace falta una contratación para que esa contratación se dé, debía culminar un proceso que había empezado hace algo más de doce meses, que era el proceso de entrega de bienes, digamos, hacia el municipio, de entrega del material rodante. Ahí lo que ha existido es el viernes anterior ya la firma en la Procuraduría General del Estado de un acuerdo de mediación. Un acuerdo de mediación que, como le digo, se ha venido trabajando por largo tiempo, hemos continuado con ese acuerdo, hemos llegado a la firma, y finalmente esos bienes deberán ingresar en los activos del municipio, de tal manera que podamos, una vez que los bienes pertenezcan al municipio, contratar el mantenimiento de los mismos, porque en el sector público usted mantiene únicamente lo que le pertenece, entonces necesita para este contrato de mantenimiento que los bienes sean propiedad municipal. Creo que esos son los dos elementos esenciales dentro de los nudos críticos de la parte operativa. Ahora, no habrá que descuidar este tema que mencionábamos de hace un momento, ¿no? La cultura metro, cómo nos va a transformar eso, la convivencia como ciudadanos, en temas tan simples como, por ejemplo, la puntualidad, Miguel. De hecho, si alguien entra al tren, digamos, el tren estaba programado para pasar a las ocho de la mañana, y alguien entra ocho y un segundo, evidentemente ya no podrá tomar el tren. Nos va a cambiar un poco el chip en términos de puntualidad, en términos de organización, de respeto a los derechos, de respeto a la diversidad, respeto a los derechos de las niñas, los niños, las mujeres, los hombres, la población GLBTI. Entonces, el tren es un espacio para todas y todos, el tren es un espacio que también debe brindarnos seguridad, ahí estamos trabajando para que existan cuentas asociadas, las sistemas de ATM, de tal manera que podamos identificar si alguien comete algún ilícito a través de nuestras mil doscientas cámaras, y esa persona pueda ser restringida en la admisión al metro. Entonces, también queremos brindar seguridad, tener sistemas multimodales, estamos conversando ahora mismo con bicicletas, con el tema Bicicú, estamos conversando con scooters, estamos conversando con sistemas eléctricos que podrían adaptarse y que podrían mejorar todo el tema de la etapa multimodal. En ese sentido, el tema de seguridad del último que ha citado economista Víctor Hugo Villacrés, ¿cómo articular esa política de tal manera que, además del servicio que va a prestar el metro, haya plenas garantías en materia de seguridad para los usuarios? Este es un tema esencial, creo yo, porque muchas veces la gente relaciona el metro con la reducción en tiempos de viaje, la gente relaciona el metro con la optimización en horarios, con esto que hablábamos hace un momento, con la puntualidad, pero no lo relaciona mucho con toda la seguridad que va a generar este sistema. Y es que el sistema tiene atado los diferentes medios de pago a una cuenta, una cuenta que está en la nube, para que podamos entenderlo de manera fácil, quienes no estamos o no somos ingenieros en sistemas, pero estará en una nube. Desde esa nube usted va a poder realizar pagos con cualquiera de los medios que acabamos de mencionar, sea código QR, QR electrónico, tarjetas de crédito, débito, tarjetas magnéticas, de tal manera que finalmente usted va a tener atado un saldo, pero eso también nos permite conocer, por ejemplo, pimientos dentro de la ciudad, con lo cual, transporte. Momentos de alta densidad, momentos de baja densidad, dentro de la demanda de lo que sería la utilización de este sistema. Eso, por supuesto, va a permitir que la ciudad tome decisiones, pero también nos va a permitir organizar lo que tiene que ver con la seguridad. Y en el contexto de seguridad, vamos a ser muy enfáticos, porque la seguridad no solo tiene que ver con que al ciudadano no le roben, sino con el respeto a los derechos, tiene que ver con la posibilidad de que usted, a través de todo el esquema de circuito cerrado, pueda identificar, en muchos casos, a quienes están siendo agresores o quienes están realizando algún tipo de acto reñido con la ley, pero adicionalmente va a haber esquema de denuncias, con lo cual usted podrá prohibir terminantemente el ingreso de esas personas y eso mejorará indiscutiblemente, primero, la tranquilidad del ciudadano cuando viaja, es decir, el ciudadano podrá tener esa posibilidad de de leer, de ir haciendo otras actividades con la certeza de que en el metro no sucede nada, que en el metro las personas nos cuidamos, que al metro le cuidamos. Fíjese en ciudades importantes como Buenos Aires, como el mismo Medellín, el caso de Caracas, el caso de Santiago de Chile, en general, las cinco las cinco capitales que en en Sudamérica tienen metro han cambiado, y ciudades que no son capitales como Medellín, también han han cambiado su cultura a través de lo que ha hecho el metro. Entonces, nosotros, que seremos la sexta capital en Sudamérica, con contar con un sistema como este, aspiramos y esperamos que exista un proceso de transformación y también un proceso de empoderamiento de quiteñas y quiteños de este sistema que les pertenece, y que todas las administraciones, incluida la actual, hemos ponderado en que, por supuesto, todo esté listo, y a nosotros hoy nos toca esa gran labor, esa gran tarea de en estos próximos ciento sesenta días poder cerrar esta ejecución y poner en marcha el metro de Quito. En este proceso, ¿qué es lo que más le preocupa en este trabajo donde ha habido algunas observaciones en este proceso y que hoy, en esta recta final de poner en funcionamiento en diciembre, pudiera haber escenarios que dilatarían esto? Me importa conocer el pasado, pero sin duda para proyectarnos al futuro. Lo más importante y lo más relevante para mí es que la gestión que estamos efectuando a partir del seis de julio, que se ratificó el nombramiento, me permita al primer día del mes de diciembre, arrancar con el funcionamiento del metro. Estamos haciendo todo para que el cronograma se pueda cumplir, en ese sentido hemos puesto todo el esfuerzo para que estemos alrededor de quince, dieciséis horas trabajando desde la empresa, con el objetivo de que todos los funcionarios estén realizando su actividad y podamos cumplir con los ritos. Fíjese, Miguel, y esto es muy importante, todos los días lunes a partir de las siete de la mañana se reúne el equipo directivo del metro y se reúne con los funcionarios de multilaterales. Muchas veces invitamos también al constructor, al operador, dependiendo de cada una de las semanas y ratificamos el cronograma, vemos los puntos críticos de esa semana, planteamos quiénes serán los encargados de cada una de las actividades y el día viernes, es decir, hoy día, en la tarde, realizamos un recorrido de obra, revisamos que la gente cumpla los diferentes hitos, revisamos que los cronogramas estén a tiempo y en caso de que llegue a haber algún retraso eventualmente en alguno de los nudos críticos del cronograma, todos los gerentes dejan de lado la actividad principal que están haciendo y se abocan a la resolución de ese nudo crítico. Entonces, tenemos un trabajo detallado, un trabajo de micromanagement, digamos, que lo que nos lleva es finalmente a que controlemos el cronograma y eso hace que hasta el momento podamos decirle a la ciudadanía que estamos dentro de los plazos establecidos y es más, dentro de algunos objetivos intermedios, acortando plazos. ¿Qué pudiera demorar esta planificación técnica que se ha hecho luego del cronograma? ¿Qué pudiera afectar? Uno de los temas que usted nos ha detallado, economista Villacrés, es la tarjeta, la tarjeta que facilite precisamente el uso de quienes van al metro. Hay dos elementos que podrían demorar el cronograma. El primero no tiene que ver con el metro, es decir, no podemos saber qué pasa en los próximos seis meses. Hay temas imponderables que no dependen de la gestión que nosotros podamos hacer. Dios no quiera algún fenómeno natural. Todo eso podría modificar el calendario que nosotros hemos previsto junto a quienes están involucrados de manera técnica. Y el segundo, evidentemente que no logremos resolver algunos de los nudos críticos, hasta ahora las noticias son positivas, hasta ahora estamos dentro del cronograma en el tema de la tarjeta ciudad, que es un tema bastante importante. Tenemos trabajando a los desarrolladores, tanto aquellos que pertenecen a nuestra institución, como aquellos contratistas, están articulando procesos. Ahí hemos tenido, y vale la pena decirlo, muy buena participación, sobre todo del sistema financiero, tanto la economía popular y solidaria, como los bancos privados, ha existido muy buena apertura, ellos también están interesados en que puedan, en que el metro funcione, en sumarse a este proyecto, y eso nos hace prever que siempre que se sumen voluntades, se sume trabajo, y a eso disciplina y seguimiento, los cronogramas podrán mantenerse. Hasta ahora, como yo le digo, claro, es muy poco tiempo para juzgar, llevamos tres semanas trabajando, pero el cronograma sigue dentro de lo establecido, estamos llegando a las etapas que son puntos realmente críticos, y yo espero que con el esfuerzo que puedan poner todos los funcionarios de esta empresa, en donde, por cierto, he encontrado gente muy valiosa, honesta, trabajadora, gente que le quiere al proyecto, podamos articular a aquellos que también hemos llegado, hemos aterrizado en la institución, para juntos cumplir con este sueño, que es de las quiteñas y quiteños, que es que el metro opere, pero que opere todo el tiempo, es decir, vamos a tener un metro que esté operando alrededor de 15, 16 horas diarias, un metro con seguridad, un metro que cumpla los tiempos establecidos, un metro en cronogramas, un metro en donde las estaciones puedan estar perfectamente equipadas, la gente utilice gradas eléctricas, elevadores, la gente sepa cómo funciona, la gente se haya empapado de esto, que es tan importante, y que yo insisto frecuentemente, que es la cultura. Sin perjuicio de estas fechas y este cronograma técnico, habrá una apertura previa, como la administración anterior hiciera, para familiarizarse en el uso del metro, es decir, sin cobro o con cobro, para que la gente se familiarice, no todos tuvieron oportunidad de conocer por un lado y de otro de usar, aunque sea de una parada a otra. El cronograma técnicamente previsto establece que hasta el 30 de noviembre habrán siempre trabajos que estarán haciendo los distintos contratistas con el objetivo de poner a punto los dos diferentes sistemas y subsistemas del metro. Lo que sí vamos a tener es una serie de elementos didácticos que van a ser importantes. Por ejemplo, el esquema de metaverso, en donde la gente podrá simular que se encuentra Lo vamos a utilizar, nos vamos a valer del metaverso, vamos a utilizar juegos didácticos, tenemos una escuela vagón o un vagón escuela que va a estar a disposición de los centros educativos en el nuevo ingreso a clases. Trataremos de cada semana estar en diferentes centros educativos con el objeto de que los niños se familiaricen para que se conviertan en una especie de embajadores de lo que sería el metro de Quito y sean los niños, las niñas, los que transmitan esa cultura en sus casas, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, con el objetivo de que todo el mundo pueda llegar empapado de cómo funciona este proyecto. Pero lo que nosotros preveemos es una serie de elementos que alrededor de lo que sería este esquema puedan facilitar el acceso al metro. Otro tema para nosotros importante es que se realice una preventa o una precarga de los diferentes esquemas de pago. De tal manera que cuando lleguemos al primer día del mes de diciembre, la gente ya no tenga que realizar filas, sino que la mayor parte de gente tenga un mecanismo de pago habilitado para que directamente pueda ingresar hacia el metro, pero también existan las ventanillas, las taquillas habilitadas para quienes, por excepción, no hayan podido hacerse de alguno de los canales o medios de pago previamente. Entonces, lo que sí preveemos es que seguramente durante el mes de noviembre se estén entregando varios medios y alternativas de pago. Tal vez eso lo haremos a través de las dependencias municipales. También no se descarta hacerlo a través de nuestras estaciones con el objetivo de que la gente pueda acercarse, tener su canal, su medio. De diciembre sin inconvenientes, pero en principio, el trabajo y el cronograma está previsto hasta el 30 de noviembre, con lo cual lo que nosotros tendríamos son estos canales alternativos. Repito, metaverso, el vagón escuela, tendremos una serie de juegos dinámicos que permitirán que los embajadores, las niñas y los niños puedan ser aquellos que en gran medida nos transmitan esta cultura. Lo que no descartamos y estamos trabajando, por ejemplo, por temas de excelencia, es para en algún día específico considerar a quienes han tenido excelencia académica en la probable utilización que pueda darse del metro dentro de este proceso que se está haciendo de trabajo entre el consultorio y operador. Bien, muchas gracias a la economista Víctor Hugo Villacrés, gerente del metro de Quito. Seguiremos hablando porque esto está en desarrollo conforme avanza el cronograma técnico luego de su llegada a esta administración. Tema de interés para todos los ecuatorianos y extranjeros residentes en Quito, el pleno funcionamiento del metro con las explicaciones que nos ha dado. Víctor Hugo, muy amable la atención a la revista de opinión democracia. Muchas gracias, Miguel, un buen día para todos quienes escuchan Radio Cadena Democracia y nos ven a través de las redes sociales. Muchas gracias, muy buen día, buscando la verdad en la revista de opinión democracia, ocho veintiséis minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos con el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, economista Andrés Robalino, y el experto económico ingeniero Osvaldo Landazuri. ¿Cómo enfrentar estos grandes desafíos del empleo, el desempleo, el subempleo, el empleo informal en el Ecuador? Desafíos pendientes en nuestro país. A esta hora, la revista de opinión democracia presenta Miguel Riva de Neida. Bienvenidos al micro informativo de la hora. El buen manejo de la economía ecuatoriana ha permitido que el país mantenga un financiamiento contingente con el Banco Interamericano de Desarrollo por doscientos diez millones de dólares que puede ascender. El ministro Pablo Rosemena asiste a la cumbre del organismo financiero internacional en busca de activar estas líneas de crédito para enfrentar de manera correcta y oportuna los estragos que pueda tener el fenómeno del niño en quince provincias del país y en más de ciento treinta cantones. Adelantarse a los posibles daños es el objetivo del gobierno de Guillermo Lazo. Elecciones dos mil veintitrés. Este es un resumen informativo. Con una visión de ayuda al grande y pequeño agricultor, el candidato Daniel Novoa plantea el plan Nueva Semilla para que pequeños y medianos productores puedan cambiar de productos. Hay muchos maiceros en zonas malas para el maíz. Hay demasiados arroceros.